Tú, quieres irte porque soy menor a yo A ti te quiero porque eres mayor Amor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tal si nos comemos de nuevo? Te vas a buscar por todo lo que digan Baby, llama que te voy a calentar Sabes que eres mía Mami, pégate que te lo voy a dar Baby, llama que te voy a calentar Dicen que es la doña Tiene buen caldo Y a mí me gusta tu buque y tu pelo lacio Se ve diferente que en la edad dura al gimnasio Baby, contigo hasta me caso Te meto a fuego No le bajes Está rica desde el tope, está salvaje Se pone a bailar, lucy con mucho voltaje La chamaquita envidiando porque cada vez que sale Ella mata, es una sata Se arrebata, se pone bellaca Baby, tengo la vaca Quiero darte en taca Tú quieres comerme tus ojitos te delatan Ella mata, es una sata Se arrebata, se pone bellaca Baby, tengo la vaca Quiero darte en taca Tú quieres comerme tus ojitos te delatan Y me te paso a buscar Por todo lo que digan Baby, llama que te voy a calentar Tú sabes que eres mía Mami, pégate que te lo voy a dar Ya, 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 eh, eh Baby, llama que te voy a calentar Ya, ya, eh, eh No me dejo hablar la edad Pero le gusta como un nene le da Porque se siente en soledad Y siempre estoy ready por si se da Yeah Me tiro alcohol y me activo Me pongo en traje Yeah Pa' yo meter la recibo Y pide que baje Uh Me tiro alcohol y me activo Me pongo en traje Yeah Pa' yo meter la recibo Y hoy pide que baje Tú Quieres irte porque soy menor Ay, yo A ti te quiero porque eres mayor Amor Cómo le hacemos Qué tal Si nos comemos de nuevo De qué te paso a buscar Por todo lo que digan Baby, llama que te voy a calentar Sabes que eres mía Mami, pégate que te lo voy a dar Ya, 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 eh, eh Baby, llama que te voy a calentar Ya, 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 eh, eh Me pide que te voy a calentar Que le hacemoscs, le-a, ga- kurete que te voy a comer Le doce, be-a, ay, c-a bu-ay, bá tivo